... Villa Tabaiba 2019, municipio de Corralejo, yo espero que lo conozcan... ...y si no apresúrense porque dentro de poco como nos corte la carretera por la playa... ...por la costa de Puerto Rosario a Corralejo, del Parque Londes a Corralejo... ...o para salir de Corralejo por las playas, igual lo vamos a ver difícil, ¿no? Bueno, me encuentro en la casa de... ...que tiene una galería de arte también aquí, Villa Tabaiba... ...el amigo Carlos, voy a decir el amigo, pues el amigo Carlos Calderón Iruega... ...que lo conozco desde 1976, que él vino aquí como profesión en su momento de controlador... ...a parte de eso tiene su otra profesión, que también es escritor... ...periodista, pintor y un montón de cosas más que él quiere... ...que diga a él lo que crea conveniente, ¿no? Yo le voy a tutear si él me lo permite, estoy seguro que sí... ...nos conocemos desde muchos años y tenemos aquí pues unos cuantos libros... ...este es el reciente y tenemos otro también, Patricio en La Habana también... ...que lo tenemos aquí y un libro de los primeros que escribió sobre Fuerteventura... ...yo creo que sobre 20 años de artículos de periódicos y demás... ...y de muchas cosas más, del año 78 al 98... ...se ha escrito en Fuerteventura, o sea que hay muchas historias aquí de don Carlos Calderón... ...artísticamente Solrac. Don Carlos, muy buenas. Buenas tardes, y sin que sirva de precedente te permito que me tutees, pero solamente por hoy. Vale, vale, vale. Vale, muy bien. Bueno, pues aquí estamos para Mírame Televisión, tú nos has acogido aquí, yo te lo agradezco en tu casa... ...en este jardín tan maravilloso que tenemos, cuando somos prácticamente las seis y media de la tarde... ...pero bueno, vamos a intentar con esta luz que nos está entrando aquí, que estamos aprovechando... ...esta luz solar, todavía natural, que dentro de poco la tendremos que poner artificial... ...porque cuesta mucho dinero, ¿no? La verdad, mucho dinero. Don Carlos, ¿el por qué en el año 76 destinado a la torre de control del aeropuerto del Matorral... ...que más tarde fue aeropuerto de Fuerteventura? Pues pura casualidad, porque mi destino era Barcelona. Pero un compañero de Tenerife me engañó en el buen sentido de la palabra y me dijo... ...tú no conoces Canarias, debes visitarla, vamos a hacer un cambio de destino. Y así lo hice, y llegué aquí, y la verdad cuando en el Fanal, que creo que fuiste tú una de las primeras personas... ...con Concha Valencia, que me recibieron, y pregunté por un alojamiento, me dijiste que la cosa estaba mala, estaba grave. Pregunté por qué, y era a causa de la Legión. La Legión acaba de instalarse prácticamente, y los oficiales habían ocupado todos los apartamentos y demás, y no había alojamiento. Entonces ha sido casual llegar a Fuerteventura, que yo me la esperaba de otra forma, la verdad. Cuando yo cogí los binoculares, hice un 360 desde el fanal de la torre, y vi que todavía Puerto Rosario estaba sin alvear, todo gris y demás. Me dije, ¿dónde me he metido? Porque mi última isla había sido Míkonos, en Grecia, que estaba muy cuidada, muy blanca, muy limpia. Y esto no era así en ese momento. Hoy, afortunadamente, ha cambiado, que no se puede comparar, ¿no? Estuviste unos días en Puerto Rosario, claro, destinado a la torre, haciendo las prácticas habidas y por haber y demás. Porque venías con tu teoría. Estuviste como seis meses yendo de Madrid, Sevilla, Sevilla a Madrid, en un volvaje, que cuando llegó aquí ya tenía 200.000 kilómetros, del año 1965. Cuenta un poquito, porque ahí está la Operación Tomate, a pie a camello y el coche, ¿no? Sí, sí, bueno, eso fue culpa tuya, lo cual le agradezco, ¿no? Es decir, tengo que comentar que gracias a Rafael, y no es por hacerle ahora la pelota, como vulgarmente se dice, sino que encontré una magnífica persona, me ayudó en muchos aspectos. Y después congeniamos para hacer muchas cosas juntos, entre otras cosas, Operación Tomate, que fue un viaje memorable hacia el sur, cuando no había carreteras y era una pista, ¿no? Así fue, así fue. Luego ya el volvaje ese pasó a mis manos, a mis manos más tarde, yo lo tuve bastante tiempo, pasó a un amigo también conocido aquí, el amigo Paco, que ya no está entre nosotros, hace poco tiempo que acaba de fallecer, creo que hace una semana y algo. Y la verdad es que me quedo también un poco sorprendido, pero bueno, es lo que hay, el tiempo pasa y uno no sabe, uno no sabe si creer o no creer lo que hay arriba, pero algo tiene que haber, porque nos llevan para allá. Y cuando tenemos ya 80 o 90, que todavía a nosotros nos falta mucho, tanto a Carlos como a mí, pues vamos a disfrutar de estos ratitos. Estos ratitos que son los que le viene a uno a la memoria muchas cosas. Estabas hablando de venir al aeropuerto y demás, fue para ti... Claro, acostumbraba mejor en las penínsulas, que también vería militar y tal, pero ver, oír o escuchar de la legión en África y de buenas primeras, encontrarte aquí con 3.500 legionarios, y aparte de la población, que en el momento, hombre, no decía mucho nada al pueblo y decían algunos, como digo yo, llámese de izquierda, pero la verdad es que era un poco complicado y tener mucho cuidado, ¿no, don Carlos? Sí, la verdad es que era una situación compleja. Por una parte, era una población pequeña, como era entonces Puerto Rosario, que llegara un destacamento de esta índole, y además de cómo es la legión, pues era conflictivo. Había otras personas, evidentemente los próximos, los militares, que estaban contentos, pero la mayoría del pueblo no veía bien por una serie de hechos que ocurrieron, como los de... ocurrieron en... creo que fue en Gisigay, en Gisigay, y después el secuestro de un avión, etcétera, ¿no? Sí, con unas extranjeras también en el sur. Sí, sí. Es verdad también que hicieron algunas cosas positivas, ¿no? Porque para venir aquí a la Corralejo, la carretera no estaba señalizada, y la legión, quizás porque el coronel frecuentaba el Hotel Tres Islas, pues con unas piedras y cal señalizó los bordes, ¿no? Y bien, en ese aspecto, también hizo algunas cosas positivas, pero el sentir general de la población era que no querían, en una isla de proyección turística, que hubiese un destacamento como la legión. Y al final, yo creo que intervinieron mucho, sobre todo Gerardo Mesa y otros, de Colección Canaria Hoy, que entonces era Asamblea Majorera, los que forzaron a que la legión se retirase. Creo que Eustaquio Santana también intervino en esa operación, con Miguel Cabrera, ¿no? Carlos, te quedaste con... en sus viajes que dices, me imagino, cuando estabas hospedado en Puerto Rosario, con Corralejo, porque también podías haberte quedado, no sé qué, civismado, como se llame, en el sur, pero llegaste a Corralejo porque era más cerca, te gustaba ver las dunas, llegaste y la verdad que te afincaste aquí en poco tiempo, en Corralejo, ¿no? De hecho, tienes tu casa aquí ahora. Sí, es verdad. Había una condición general, aunque no se respetaba mucho, que era que el funcionario tenía que estar residiendo en el término municipal donde estaba destinado. En este caso, tiene que ser Puerto Rosario, pero la carestía de vivienda, pues me forzó a buscar un alojamiento que me gustase también, ¿no? Y como no había nada, pues hoy diría la autoridad competente aceptó que yo me fuese a Corralejo. Y Corralejo me gustó muchísimo. Y además, tuve la suerte de encontrar a una persona que desgraciadamente hace dos días fallecido, Elena Gabaray. A Elena Gabaray la encontré en lo que era el Hotel Corralejo, en el restaurante. Yo estaba comiendo, ella estaba hablando con una francesa que tenía aquí en Morro Francisco una propiedad. Y entonces yo intervino en esa conversación francesa, de francés. Y ellos se sorprendieron, o esas dos señoras se sorprendieron, de que yo hablase francés. Total, que hicimos una relación y yo comenté mi problema buscando un alojamiento. Me dijeron que en lo que hoy es Avenida Grandes Playas, que antes era Avenida Marítima, lo que es Bajo Medio, ella tenía una casa que estaba en este momento alquilada, pero que se iba a dejar libre porque los inquilinos actuales iban a Morro Francisco. Hablé con ella, vi la casa, me gustó y quedamos en que me alojaría en ella. Y a la vuelta de un viaje a Sevilla, en octubre, pues desembarqué y me quedé allí durante un año y medio, hasta que compré el terreno de aquí en Corralejo y ya me ató Corralejo, ¿no? De un poeta chicharrero, creo que sobrino del doctor Aristide Hernández Morán, que lo he grabado en un mármol, ¿no? Que dice, yo no sé qué hay en ti que me encadena y el corazón a tu querer me inclina, si el encaje de espuma en la marina o el relumbre del sol sobre la arena. Y eso lo hice grabar porque me venían amigos de la península preguntándome, perdón la expresión, tú qué coño haces aquí en Fuerteventura, vas a estropear tu carrera artística, etcétera, etcétera. Y yo le señalaba ese poema y digo, pues, la contestación está ahí. Así que tú sacas tus conclusiones. La verdad que cerquita de aquí donde estás tienes una imagen, una fotografía diario, y además natural que es la Isla de Lobos también, te has inspirado en muchas pinturas y en muchas cosas, muchos trabajos fotográficos que has hecho, ¿no? Sí, así es, Lobos es mi obsesión, incluso ahora estoy preparando un tema de unas 20 obras donde el cliché final es Lobos. Lobos si se hubiera construido como sería, Lobos para el colectivo gay, etcétera, en fin, muy versátil y creo que rico en cuanto a cromatismo. Y bueno, Lobos es mi obsesión, en los que me encuentro con Lobos nada más levantarme, ¿no es? Bueno, llevaba mucho tiempo ya, bueno, un poco de tiempo Fuerteventura, compraste la casa, el terreno, lo que fuera, reparación, no había luz en este lugar, eras por supuesto más joven, pero te gustaba ser guerrero y demandabas muchas cosas a través de los periódicos, en este caso, más yo creo que en la provincia que el Canarias 7 o otros medios, y no sé si hay algún medio de comunicación también, pero la verdad es que has hecho bastante demanda, Calderón, y más tarde te has apagado un poco, ¿por qué? Porque van pasando los años, te van decepcionando la política y el entorno, ¿o cómo, don Carlos? Sí, bueno, un poco de todo, es decir, es cierto que, perdón, al principio la provincia me acogió bien en mis críticas, también en alguna ocasión, pues, un diario de aviso, después las revistas locales como el Zurrón, etcétera, etcétera, ¿no? Hice alguna demostración de manifestaciones en el coche, en ese fotingo de Volkswagen, solicitando que hubiera más control de lo que se estaba edificando, una serie de reivindicaciones que yo creía que eran positivas para la isla, ¿no? Incluso le entregué un memorándum al presidente de Canarias, Fernando Fernández, a través de Gerardo Mesac, en el Hotel Tres Islas, pero después todo aquello quedó en nada, ¿no? La política es muy compleja y no siempre se puede satisfacer las reclamaciones y demandas que uno solicita, porque Fuerteventura estaba olvidada, ¿eh? Aquí las islas que mandaban era Tenerife y el dinero iba para Tenerife y Gran Canaria. Y Fuerteventura era la niña pobre. Digo la niña pobre porque después estaban las islas bonitas, que esa tenía, digamos, su protector, que era Tenerife. Mientras que aquí, pues, como si se veía algo hacia el oriente, era Lanzarote, Fuerteventura quedaba al margen. Incluso turísticamente el sur, que era una potencia enorme, en aquella época estaba, que no tenía ni siquiera una carretera, como tú sabes, ¿no? No es que me haya apagado, sino que también entiendo que otra generación más joven es la que debe tomar el relevo y es la que debe hacer suyo, puesto que es su futuro. El futuro mío es hoy. Como tú decías antes, hay que vivir el momento, como decían los napolitanos, carpe diem. El futuro, mañana no sabemos lo que va a ocurrir, aunque esto le pasa también a un joven. Pero, sí, de vez en cuando salgo en la prensa, pero ya no con la fuerza de antes porque tampoco hay mucho que hacer ya, ¿no? Ya la política se ha dedicado a los asuntos sucios. E incluso en la provincia, en una ocasión en que yo hice una crítica que no se publicó, pues me llamaron varias veces de la redacción para decirme que aquello no se podía publicar. Y yo pregunté por qué y me dijeron, porque hasta ahora tú has tirado piedras al tejado de los intereses económicos que siempre dominan la prensa. Pero esta piedra ya hace demasiado ruido y puede romper el tejado. Entonces me di cuenta, porque antes era un poco ingenuo, que la libertad de prensa real no existe, sino que está uno supeditado a los intereses de los que manejan y son propietarios de los medios, que son, pues como todos saben, el Gran Capital, la banca, etc. Entonces uno es un mero marioneta, ¿no? Es decir, lo utilizan a uno porque sabe que con esa crítica van a leer más. Pero después ellos saben que los que hacen posible el periódico no es el ciudadano normal que compra el periódico, sino la publicidad que hacen las grandes empresas. Y como no quieren perder esa publicidad, pues obviamente no publican esa crítica. Cuando hablabas antes de las demandas y de cosas que hacían, los escritos y demás, y dijiste también cuando las dos capitales de provincia, o en este caso mandaban, lo que es Las Palmas de Tenerife, ¿mandaban? ¿Y no seguirán mandando, don Carlos? ¿Usted cómo lo percibe? Bueno, hemos quedado con que me tuteaba, pero bien. Disculpe usted. Sigue, sigue. Lo que ocurre es que antes era más fácil echarle las culpas a Madrid. Ahora, pues culpar al compañero de Coalición Canaria que está en Tenerife es más duro. Pero decirle, oye, tú estás aquí para que sigas defendiendo. Y digo Coalición Canaria como podría ser PSOE o PP, ¿no? Pero sigue, el control lo tiene Tenerife y Gran Canaria. Y a nosotros nos dan, pues bueno, lo que pueden y muchas veces ni siquiera eso. Bueno, el ansiado es el norte-sur porque estamos terminados hasta la caldereta. ¿Y qué pasa ahora? Ahora han encontrado unos letreros, unos podomorfos, unos cangregos, unos caracoles y no sé qué. No sé si os cuento, porque vamos, agüita con la gente especialista en la materia que hay. Tú no me digas, Carlos, en el político de turno no, pero porque no se hizo un estudio antes por dónde pasaba o por dónde posiblemente podía pasar y miraron primero antes. Porque claro, tenemos que haber una cantidad de gente investigando por ahí. Que si la tortuga boba, que si el pájaro no sé qué, que si no las aves migratorias, que no se puede coger el tarajal en las presas, no se puede rozar tampoco la ulaga, no se puede tampoco limpiar las presas para las aves migratorias, lo que decía antes. ¿Qué hacemos, Carlos? ¿Seguimos igual ahí con la pierna, nosotros con el cuello en el suelo y con la pierna fundada sobre Tenerife y La Palma, que nos están pisando aquí fuertemente o qué? Sí, sí, claro, es que esto es un chiste. Tú has comenzado por decirlo del eje norte y sur. Si Fonfin, que fue el que inició esto con la circunvalación, levantar la cabeza, se volvió otra vez a morir. Es que 20 años son muchos años, vivimos en un periodo corto de tiempo, 80, 90 años como máximo. Entonces, el ciudadano demanda que las cosas se hagan a tiempo, no a destiempo. Y después, el tema de la preservación de patrimonio y demás, todo eso está muy bien. Lo digo desde el respeto que le tengo, por ejemplo, a la arqueología, porque mi mujer es arqueóloga y muchas veces discuto con ella cuando se descubre en determinadas ciudades, por ejemplo, incluso en Sevilla, tan rica de patrimonio romano, fenicio, árabe, que los que vivimos por encima de la cota cero tenemos derecho a vivir. Los otros, solamente una vez que está documentado, pues se documenta y punto. Pero el progreso tiene que seguir. Los podomorfos están muy bien, pero es que hay cosas que claman al cielo. Los ecologistas hay auténticos y después están los de salón. Los ecologistas de salón permitieron que mucho tiempo antes de comenzar al picudo, dos palmeras que ya estaban enfermas mías y que pagué yo aquí en la avenida, pues se muriesen. Después, otra ecologista de salón, alemana, por cierto, pues me vino un día a hablar que presionara, entre comillas, cómo yo podía presionar desde la torre de control. Yo era jefe de torre de control entonces para que el Fokker 27 que volaba Puerto del Rosario, Lanzarote, Arrecife, que no pasara por la zona Dunar porque estaba espantando a las agutardas. Digo, mire, las aves también saben y las aves cuando hay un elemento que las distorsiona, pues se marchan. A lo mejor algunas sufren, pero es el precio que hay que pagar como paga una ballena porque hay sonar y porque hay elementos de las propias navegaciones de buques, de cruceros y demás que distorsionan con sus turbinas. Entonces ahora podría decir yo, vamos a suprimir los cruceros que vienen a Puerto del Rosario porque en la aproximación a la costa están molestando una serie de bancos de pesca. No señor, esto es así, todavía el ser humano estamos donde estamos ahora y lo que tenemos que tener es respeto a la naturaleza, cuidarla, mimarla, pero no ser esclavo de ella. Y también hay que decirle a mucha gente de los que vienen aquí, llámese peninsulares o extranjeros, que vengan aquí, incluso canarios de otras islas que vengan a Fuerteventura. Decirle que si no sabe un poco de geografía que lo mire, pero Cristóbal Colón pasó por aquí en 1492, no hace falta que vengan a descubrirlo. Igual hay gente extranjera, peninsulares y canarios, como digo yo de fuera, que también quieren la isla y el propio majorero, pero algunas veces nos vamos mucho al peninsular y al extranjero y nos abandonan aquí o nosotros queremos abandonarnos por vagos, gandulios o como queramos llamarle. Sí, hay una realidad que yo la entiendo desde la óptica de una economía mejor y es que el majorero hasta hace poco ha descuidado su tierra. ¿Pero por qué? Porque era una tierra hostil, una tierra que no le ofrecía ni trabajo ni un modo de vida digno, tenía que emigrar a otras islas. Entonces ahora cuando ha llegado el extranjero y ha tenido la posibilidad de vender una serie de metros cuadrados, buen precio, pues eso le ha permitido poder mandar a sus hijos a Madrid o a Gran Canaria a estudiar y a mejorar su nivel de vida. Entonces, ¿debía el majorero quedarse con la tierra, prohibir que esto fuera como está ocurriendo ahora? Pues no, porque tenía que vivir y si te dan a cualquier familia, le dicen, oiga, si usted vende su tierra que tanto quiere, le va a permitir mejorar, tener una vivienda digna, llevar a sus hijos a la universidad. Pues obviamente va a decir que sí, porque la tierra, cuando incluso la cultive bien, es un problema, porque viene un viento y ya sabemos los vientos, y viene un barranco y se lleva hasta el burro, famoso, ¿no? Sí, sí, y el progreso es el progreso. No se puede parar. Ahora lo que está claro es que cuando llegaste aquí, Carlos, de Sevilla a Fuerteventura, ahora ha llovido mucho, como yo digo, no tanto, pero ha llovido bastante. Pero ahora tienes luz, tienes agua, te puede permitir muchas cosas, tienes farmacia que antes no la había, ferretería, un montón de cosas, las carreteras, por supuesto que están mejor, y muchas cosas. Que el campo se abandone o lo veamos abandonado. La ganadería se está perdiendo un poco también, el tema de las apañadas y de cosas tal, pues también se está perdiendo nuestras tradiciones. Pues sí, la gente, algunos han mirado para otro lado, nos hemos hecho muy cómodos, es verdad lo que tú decías, se abandonó el campo, se abandonó todo, se dedicó más a la hostelería, porque yo recuerdo aquí, bueno, y no es tan lejos, que gente de Villaverde y de Oliveira y de Corralejo, pues con los dos hoteles, tanto de Oliveira y como de Tres Islas, la mayoría de la gente eran aquí de Fuerteventura nativos, ¿no? Total, Villaverde, por ejemplo, es la que ha suministrado casi todos los empleados del Hotel Río, ¿no? Pero también hay que entender que la evolución tiene eso, es decir, en un momento dado la agricultura era importantísima, lo sigue siendo, pero después hay otros sectores, como es el sector servicios, que ha crecido, porque antes no existía. En principios de siglo Fuerteventura no tenía nada, Gran Canaria un poco y Tenerife, el resto no. Entonces hay que moldarse y adaptarse a los tiempos que tenemos, ¿no? Y respecto a lo de perderse tradiciones, yo creo que no, yo creo que hay que resurgir en las nuevas generaciones, y lo veo por mi hijo, nacido aquí, majorero, muy majorero, como yo le digo a él muchas veces, tú eres peor que Mario Cabrera. Digo Mario Cabrera con todo el respeto y el cariño que le tengo, ¿no? Pero ahora no hay quizás el número de ganado que había antes de Cabra, porque ya se ha estabilado, ya no se permite que esté por ahí libre, pero las tradiciones siguen, la romería sigue, y eso es positivo y la gente joven asiste a ella. Y tú sabes mejor que yo, puesto que él queda testimonio gráfico de todas ellas, que hay mucha población que se desplaza para verlo, ¿no? Pero la gente va poco a misa ahora, también es verdad que hay más iglesias, y más cosas, más religiones, o no sé cómo llamarlo, la iglesia moderna cristiana, los mormones, los otros, un montón de gente, ¿no? Sí, ese es un tema delicado. Yo me considero agnóstico, tengo respeto para todos los creyentes, pero es un poco duro en los tiempos actuales, 2019, con todo el conocimiento que hay sobre astronomía, que en este universo tan enorme, en expansión, con millones y millones de estrellas, pues todavía puede uno creerse que hay un Dios todopoderoso que ha creado esto, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que son creacionistas, yo me considero más... Y hay que respetarlo. Hay que respetarlo, y además entiendo que para la sociedad es bueno que se tenga fe, porque si no sería esto un dislate, ¿no? Y para los gobiernos aún más, ¿no? Porque hay un cierto control de la población, ¿no? En esto de la fe. Y después, si la fe a uno le ayuda, porque esta persona yendo a la iglesia y encomendándose a la Virgen de la Peña o al Dios de... Le hace feliz, pues es barato además, ¿por qué no, no? Yo pienso que sí. El hecho de que yo no sea creyente no significa que rechace en absoluto. Tengo un respeto enorme por la iglesia, las tres iglesias, tanto la católica o la iglesia cristiana, como los musulmanes o los budismos, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a pasar a lo que... Bueno, hemos dado un repaso a todo en general, pero ahora vamos a lo que nos concierne a los 50 años, el aniversario del aeropuerto de Fuerteventura. O entre el de Matorral y Fuerteventura. Fue creo que un 14 de septiembre del 69 que entró un Fokker, no me acuerdo ahora el indicativo, Fokker 27, era de 44 plazas. Y fíjate, Calderón, estamos aquí en Corralejo y 50 años ya, el 14 de septiembre de este año, hay que ver, ¿eh? El tiempo pasa rápido y ha sido una lástima que reinando en el municipio de La Oliva, el Marqués de las Dunas, no se le hubiera ocurrido hacer una pista en las dunas. Sí, sí, sí. Hubiera sido un toque, un toque. Bueno, ya también en el sur intentaron Blas Acosta y compañía, lo digo porque como está en la prensa o salió en la prensa en su momento, a alguien de la empresa de los Rodríguez también y a otra gente, empresarios, para hacer como una pista ahí para traer a los mejores extranjeros o lo que sea y poder vender, pues no sé, si hubo un galo o terreno o lo que fuera, ¿no? Sí, sí, así es cierto. Querían hacer otro aeropuerto más pequeño pero en el sur, lo cual hubiera sido obviamente un disparate, ¿no? Las poblaciones que están situadas a una distancia una de otra de más de 300 kilómetros no tienen sentido porque para eso están los medios terrestres normales, ¿no? Sí, sí. Pero sí había esa intención. Yo me imagino que con todo el tiempo que tú lleves por aquí, claro, sabes mejor que yo incluso porque lo has leído, tenemos en la punta de Jandía, Punta Potala que se llama, un aeropuerto hecho por don Gustavo Wintin en su momento, mandado a hacer para aterrizar ahí el Junque 52 y compañía con sus amigos, no sé si con plan después más tarde del futuro de negocio y demás. Luego tenemos el aeropuerto de Tefía, desde Tefía pasamos a los estancos y de los estancos a este aeropuerto. La verdad es que tenemos cosas buenas porque hubo ese secuestro, intento, primero un secuestro del avión que se llevó no a los pasajeros sino lo que es la tripulación, los legionarios y la gente de la limpieza y más tarde hubo otro intento que no pudo ser porque se disparó el arma que hubiera lo que fuera del legionario y la gabina por lo que veo la agujeró o algo de eso y no pudo salir. Pero vamos que estábamos tal, anécdotas montones, ¿no? Pues sí, la verdad es que hay para un rato. De aeropuerto en realidad hay que hablar de dos, que es el Matorral, el aeropuerto actual, y los estancos. El de Tefía, bueno, podía ser una pequeña base y después son pistas de aterrizaje lo que había, ¿no? Pero aeropuerto y aeropuerto ya de entidad, el de los estancos y el actual... Perdona, ¿le llamaban de aterrizaje o pistas de socorro? Sí, es verdad, porque eran pistas muy cortas, entonces también los aviones tenían un recorrido menor, la carrera de despegue era corta, aunque, en fin, a veces era un poco crítica. Pero sí, hay mucha gente que pasó miedo. La torre de control que tú trabajaste, pues no llegaste a trabajar en la pequeña, que le llamaban la torre de control provisional, que estaba en bomberos, pero luego se pasó a la otra, que cuando tú llegaste ya llevaba dos años, que se inauguró, pues creo que fue en el año 76, por ahí. A ver, 76, no, 74, se inauguró en el año 74. Y luego tú llegaste dos años después, sí hubo varias renovaciones, hubo incluso el cambio de las ventanas, del fanal y de la sala de equipo y demás. Pero la verdad es que muchas experiencias, porque tú trabajabas en aquella época cuando llegaste, como trabajaba yo también, de orto a ocaso. Sí, así es. Es la edad, digamos, de oro para un controlador. Porque incluso cuando, por primera vez yo oigo hablar de control, de control de tráfico aéreo, pues fue un amigo de colegio en Beirut. Y allí me dijo, cuando nos intercambiamos experiencias, recuerdos, etc., y yo le pregunté qué estaba haciendo. Él era ingeniero agrónomo, pero me dijo que estaba de controlador en el aeropuerto de Málaga. Aquello me sorprendió. ¿Y qué es eso? Para mí en esa época veía el cielo siempre limpio y yo pensaba que los aviones se separaban. Entonces él me hizo una introducción al tema aeronáutico. Y lo que me sorprendió, que al principio no me lo creía, después era verdad, era que él trabajaba un día y descansaba tres. Y en esos tres días se podía dedicar a su labor de ingeniero agrónomo. Entonces me dijo que yo venía de Oriente Medio, entonces, que por qué no hacía yo lo mismo, que presentara, me dio los datos, tal, tal. Y la verdad es que aquí se trabajaba, como tú bien dices, de orto a ocaso. Y después tres días libres. Y claro, eso en ninguna profesión, en ninguna. Porque esos tres días me permitía hacer proyectos de arquitectura, escribir, en fin, todas las actividades que he ido desarrollando aquí en la isla. Y no había ninguna profesión, ni medicina, ni derecho, ninguna, que pudiera tener esa ventaja. Por eso digo que fue la edad de oro. Y además, comparado los sueldos nuestros con los de otros profesionales, del más o menos mismo rango, pues los nuestros eran muchísimo más. A veces, incluso, tengo que decir hoy, escandalosamente altos. Aparte las evacuaciones. Otra historia también. Sí, las evacuaciones, sí, había gente que estaba a lo mejor más interesada en ganar. Se pagaron, no al principio, como tú sabes, puesto que eso no era solamente control, sino de todo el personal que intervenía en las evacuaciones. Era una indemnización, bien, no estaba muy bien pagada. Esto hay que decirlo después, tal vez sí, pero al principio no estaba. Y al principio del todo, ni siquiera estaban pagadas, como tú sabes. Eso fue después, ¿no? Bueno, tú te encontrabas cómodo, porque tú llegaste a estar, cuando estaba de jefe Manuel Pereira San Miguel, que, claro, llegaste, que el aeropuerto era mitad militar y militar civil. Porque era gobernado por un militar. Sí, estaba todavía bajo el control militar. Y, claro, eso era más duro, de vez en cuando tenía algunos roces con él. Me acuerdo una vez que tuve este roce, que los oficiales que estaban de aeropuerto en ese momento, que era Fidel, no me recuerdo, y Carlos Paz. Y también estaba... Calvorreina. Calvorreina también. Sí, sí. Y estaba también la secretaria, María Teresa, que tú la has nombrado. María Teresa Villarroa Rodríguez. De secretaria. Y a través de la... Joaquín Moyano. A través de la ventana veían la... Digamos, la... No oía, pero veían los gestos del coronel conmigo, ¿no? Y... Porque yo le había solicitado que un permiso especial para marcharme a Estados Unidos con una beca que me habían dado, ¿no? Y entonces él, de forma muy grosera, pues me dijo que yo iba allí a enamorar a las americanas, ¿no? Y bueno, era la mentalidad que tenía entonces este señor, ¿no? Pero sí, hay muchas anécdotas. Bueno, hemos progresado bastante antes de tu marcharte, incluso jubilado. Antes de la jubilación, pues te fuiste y demás, por tus temas particulares y demás. Pero quiero decir que invite crecer el aeropuerto cada vez más, muchos más turistas. Luego ya el abrir hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, la verdad es que evolucionó bastante lo que es el aeropuerto y la verdad es que ha sido muy positivo. Y felicitar aquí, porque fue un gran acierto, la persona que en su momento dirigió la orquesta para que se hiciera esa pista en esa alineación que hay entre el mar, entre sur y norte. La verdad es que muy bien, porque yo recuerdo de estar en el aeropuerto, y igual Calderón me lo puede corregir si no, que habían aeropuertos de Canarias cerrados y el aeropuerto de Fuerteventura abierto, ¿no? Sí, las condiciones de Fuerteventura son ideales. Ni siquiera Lanzanote tampoco las tiene, porque tiene la montaña de la mina y los aviones heavy, pues tenían dificultades. Entonces preferían venir a Fuerteventura, aunque hubieran aterrizado allí, cogían carga y despegaban de Fuerteventura porque tenían ya más recorrido para salvar la altura, ¿no? Y de hecho, pues en alguna discusión que he tenido, no solamente con compañeros de Lanzanote, sino también con los directivos del aeropuerto de Recife, le anunciaba que más tarde, más pronto que tarde, Fuerteventura iba a desbancar a Lanzanote. ¿Por qué? Pues esto es muy fácil, hay más kilómetros de playa. El sol es el mismo, Lanzanote, es verdad, tiene un plus cultural que todavía aquí no se ha llegado a alcanzar, aunque ya se va camino de ello, pero los kilómetros de playa, eso no nos los quita nadie. Entonces habrá en el futuro mucho más turistas en Fuerteventura. Muy bien, Carlos, pues yo que te digo, gracias por atenderme aquí en tu casa. El micrófono te lo dejo abierto para que tú te dirías a Fuerteventura, a toda la gente que te conoce. Igual te ven fuera de aquí de la isla, porque esto es a nivel regional, mírame televisión. También te escuchará lo que es el audio en Onda Fuerteventura y algunos medios que yo colaboro también, pues si quieren poner el audio de la entrevista tuya. Carlos, lo que tú quieras para finalizar ya, y si quieres dirigirte a todo el personal, a los compañeros, departamentos que quieras del aeropuerto, lo que tú quieras, Carlos. Sí, pues puesto que tú me lo ofreces, tengo que agradecer a todos los que fueron compañeros míos durante aquella época, de todos los sectores, desde la central eléctrica hasta el último bombero, personal incluso de limpieza, que venía a la torre y la mantenía en perfecto estado, todo el personal. No tengo ninguna queja, yo creo que no he tenido ningún tropiezo, salvo esto que he contado antes con el director. Y tengo unos recuerdos magníficos. Quizás lo único que me duele un poco es que unas esculturas que yo hice en su día, tres esculturas, una representando el archipiélago canario y empleando obreros especialistas también de la albañilería de aquí de Villaverde, que no sé dónde están. Eso es lo único. Y la otra piedrecita que sí la tengo es que en Antigua, que se hicieron dos esculturas, una el queso majorero, o homenaje al queso majorero, que esa sí está allí todavía, pero después en el centro de la plaza, una renovación o una reforma que hice a petición de Soto, de Ramón Soto, alcalde de la Antigua, y siendo concejal también un compañero del aeropuerto, que era Juan Gutiérrez, pues esa escultura que tenía la forma de la isla y donde estaba recubierta toda con metopas fundida en hormigón, eso ha desaparecido y no sé dónde está. He preguntado a otro compañero también del aeropuerto, de allí de Antigua, que es Pepe Melián, buen artista, y no sabe tampoco dónde ha ido para aquello. Entonces, yo no he querido ejercer mi derecho de autor, porque eso está operado por la ley, es decir, los derechos de autor se mantienen y cuando ocurre un traslado o otra, una renovación o una restauración de las piezas que sea, tienen que ponerlo en conocimiento del artista. Pero bueno, estamos en Fuerteventura y la ignorancia también afecta, no solamente a la gente más humilde, sin conocimiento, no ha venido a estudiar a ninguna parte, sino también a los políticos que se precian de tenerlo. Así que gracias al aeropuerto a todos los que han intervenido durante la época mía. Bueno, Carlos, te doy la mano, un saludo, gracias, y seguiremos hablando, que un día tenemos que hablar nada más que una hora, nada más que sobre el tema del arte y todos los artistas que han habido de Fuerteventura, que han desconocido, unos de aquí y otros de fuera de la isla. De ellos, Tamariche, Tamariche también. Gracias a ti. La primera galería de arte que se montó en Fuerteventura, en Puerto Rosario, en la calle León y Castillo, Solrac y Tamariche. Es cierto, es cierto, nos facilitó un poco la tarea también Carnita, Castañera y Dorita. Así es, un recuerdo para ellas también. Muy bien, con eso nos quedamos. Un gran saludo para toda la gente de Mírame Televisión, Onda Fuerteventura y demás medios de la isla. Desde aquí, desde Villa Tabaiba, Corralejo, municipio de La Oliva. Muy buena. Hasta otro momento. Adiós. 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 Adiós.